¿Cuáles son las cuatro principales economías del mundo? Las cuatro principales economías del mundo van a tener cambio de gobierno en un lapso de un año. Ha habido elecciones generales en Estados Unidos y Japón, ha habido un cambio generacional y va a haber un cambio de liderazgo en marzo en China, en la dirección del partido y por ende del Estado, y hay elecciones en Alemania, si no me equivoco, en septiembre del año entrante. Entonces, digamos, parte de las incertidumbres que existen respecto a la evolución económica mundial es que eso depende en parte de cuál sea la orientación de los nuevos gobiernos en estos cuatro países, Estados Unidos, China, Japón y Alemania. En los cuatro, digamos, en tres de los cuatro casos, Japón es la excepción, parece prevalecer la continuidad. La economía mundial del 2013 probablemente afronte más problemas políticos que de fundamentos. Si los europeos se ponen de acuerdo en una política de integración fiscal y bancaria, a nivel fiscal ya hay un acuerdo base, pero a nivel bancario todavía eso está en proceso y hay muchos claroscuros. Si va a haber algún nivel de flexibilidad en materia, por ejemplo, de plazos para cumplir metas fiscales. Sí, muy probablemente, se va a aceptar la idea de que la deuda griega es impagable y va a haber necesidad de una condonación parcial nuevamente, como ya se hizo en el pasado. En fin, todo eso está por verse, pero es un problema político. Creo que eso se va, digamos, el entrampamiento se va a quebrar antes o cuando mucho después de las elecciones, poco después de las elecciones en Alemania. Creo que las elecciones alemanas son probablemente la clave aquí. Hay discusiones en Europa, ahí no hay certidumbres, sobre el tipo de integración fiscal y bancaria que estaría en proceso de crearse. Había presuntamente acuerdos básicos que ahora han sido puestos en entredicho. Por ejemplo, si bien el Banco Central Europeo va a tener un papel regulatorio respecto a los principales bancos de la Eurozona, la pregunta es qué pasa si estos bancos incurren en prácticas que puedan ser consideradas delitos, delictivas. El Banco Central Europeo no tiene autoridad en esa materia. Finalmente, quien tendría que juzgar y apresar a los presuntos infractores serían las autoridades nacionales. Entonces, digamos, hay temas todavía en controversia en el caso de Europa. O bien un gobierno encabezado por Merkel en alianza con socios minoritarios, o bien un gobierno encabezado con Merkel en alianza con el otro gran partido del sistema político alemán, la socialdemocracia, aunque la socialdemocracia ha dicho que no va a contemplar esa posibilidad en caso de ser derrotada, o un gobierno de mayoría socialdemócrata. En cualquiera de los tres escenarios yo creo que cabe esperar, digamos, una flexibilización de las posiciones de Alemania. Por ejemplo, cabe esperar, en mi opinión, una nueva quita, como dicen los españoles, a la deuda pública griega, o sea, una condonación parcial. Habiendo ya precedentes, o sea, no es algo que no se haya hecho respecto a Grecia en el pasado inmediato, eso facilita la situación a futuro. Cuando una deuda pública se acerca al 200%, como va a ser el caso de Grecia este año, el próximo año, digamos, eso se vuelve impagable.